¡Seguimos viendo! ¿Sabes qué? Esta vez el talento es el baile y les presento a los nuevos participantes María Clara, Juliano y Axel y a Pia, Mili, Tizi y Lourdes Acordate que vos podés elegir el ganador de la semana a través de tu voto Tenés tiempo hasta el jueves a la tarde para seguir votando Les presentamos a María Clara Fortunati Graciano Ella tiene 13 años, es de Córdoba Capital y hará una danza árabe Hola Clara, bienvenida al José Hola Santi, ¿cómo andas? Muy bien, ¿de dónde sos? De Córdoba Capital ¿Cuántos años tenés? 14 ¿Y a qué año vas? A tercer año ¿Y a qué colegio? A El Salvador ¿Tercero año es complicado? Y... sí, más o menos ¿Y hace cuánto que bailas? Hace 6 años ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? Y es lo que te produce bailar y más esta danza ¿Es complicado bailar? No, para mí, mi caso no Aparte de bailar, ¿hacés alguna otra cosa? No, no, o sea, bailo en la rama de la danza árabe también hago folclare árabe ¿Cómo fue que empezaste a bailar? Por el cumpleaños de mi abuela que vino una bailarina invitada y ahí me encantó la danza y desde ese día ya... ¿Le quisiste copiar? No, sí, más o menos ¿Y qué vas a bailar hoy? Voy a bailar un balladín Amor Badino de Danza Árabe Bueno, te deseo mucha suerte y el escenario es tuyo Gracias, Santi Gracias, Santi El escenario es tuyo Y el escenario es tuyo to Certainos box cuando Cuando amar D criminal que eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si querés que María Clara siga en el certamen, envía a Sabes, espacio A, al 1515. Les presentamos a Axel González y Juliano Lutri. Ellos son amigos y prepararon una coreografía de Popping. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si querés que Axel y Juliano sigan en el certamen, envías a VES Espacio B al 1515 Les presentamos a Pia Velasco Crespín, Milagros Butiñol, Tiziana Marín y Lourdes Amuchastegui Ellas viven en la localidad de San Agustín y bailarán ayer ¿Todas son de San Agustín? Sí, todas ¿A qué colegio van? Nosotros tres vamos al San José y ella va al San Marte ¿Y así cuánto que bailan? Hace como de los seis años más o menos, o los cuatro por ahí, sí Yo de los tres años Yo hace siete años más o menos Cuatro años ¿Y cuántos años tienen? Yo once Yo diez Once Once Uh, o sea que hace un montón que bailan Sí, hace muchos años ya Ya Mucho bailan ¿Qué es lo que más les gusta de bailar? Eh... nos gusta porque... a mí me gusta porque me hace feliz y me expresa a través de la música ¿Cómo fue que empezaron a bailar? Empezamos... nos gusta, hace bastante bailamos todas y nos gusta expresarnos a través de la música ¿Es difícil bailar? No tanto Yo soy medio patadura ¿Y qué van a bailar? Vamos a bailar un nash, eh... es como un nash, tipo bachata, eh... pero brasilero Es tipo bachata brasilero, algo así Se llama Sertanejo Bueno, les deseo mucha suerte y el escenario es de ustedes Gracias As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na área pipi reservada As mina pira quando a gente chega na balada Apavorando na área pipi reservada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na área pipi reservada Vai Suave na nave a gente sai de casa Um rolê no poço só pra ver a mulherada Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça E pra ficar melhor é só abrir o porta-mala E aí Rolou esquenta sempre antes da balada E as mina pira, 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 pira As mina pira quando a gente chega na balada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na área pipi reservada As mina pira quando a gente chega na balada Envia Sabes Espacio C al 1515 Querés participar del Yo Sé? Solo tenés que mandarnos un mail a YoSe arroba Sabes que tv.com Hacemos un corte y ya volvemos con más Sabes que? Queremos agradecer a la Universidad Blas Pascal Por facilitarnos su sala para la grabación del certamen También queremos agradecer a las siguientes firmas que nos apoyan Ferniplast, Productos Plin, Productos Windy y Hotel Zoom